Miren, me sorprendió y estoy que casi me caigo para atrás porque estoy viendo que el Fondo de Cultura Económica que encabeza Paco Ignacio Taibo va a entrar a Cherán. Y le cuento muy rápido que yo creo que deben haber pasado años antes de que una autoridad entrara a Cherán. A Cherán, Michoacán. A Cherán, Michoacán. Cherán es una comunidad, es Purépecha, Paco. Con esto aprovecho para darte la bienvenida a los periodistas. Bienvenido. Un placer. Purépecha, ¿no? Decidieron correr a los partidos políticos, al INE lo corrieron, obviamente corrieron a las policías, corrieron y metieron un autogobierno, implantaron un gobierno en el que ellos eligen sus autoridades. Lo que sucedió a la vuelta de muy pocos años es que crecieron, que empezó a crecer el bosque, se acabó la corrupción, se acabó obviamente los... Los criminales. Los criminales empezaron a defender su tierra, es un ejemplo. De hecho, Andrés Manuel ha hablado algo de los sistemas de autogobierno como el de Cherán. Y se va a meter el Fondo de Cultura Económica y le quiero preguntar, porque es que es un plan de tres días por todo Michoacán. ¿Cómo está? Cinco días. Por el centro de Michoacán. A ver, Paco, cuéntanos por qué es la jornada de fomento, la jornada de fomento a la lectura, ¿correcto? Sí. Bienvenido a los periodistas, Paco. Un placer. Bienvenido, Paco. No soy autoridad, por eso puedo entrar a Cherán. ¿Eres servidor público, eres autoridad? No, no soy Paco. El otro día íbamos por una carretera y vimos a lo lejos un grupo de compañeros armados. Y el director de las normales que venía a mi lado dijo, ¿son tuyos o son míos? Y dije, no sé, acércate lentamente. Acércate lentamente. Y cuando estábamos llegando a 10 metros salió un compañero con cachucha de béisbolista y un rifle 22. Dijo, Paco, ¿traes libros? Y abrimos la cajuela y ahí mismo. ¿Y de quién eran tuyos o los de...? Eran míos o los de. Oye, alguien que pide libros es mío, no el cohete. Pero pudo haber sido normalista y pidiendo libros. Ojalá. Eran muchos y repatimos como 50 libros ahí a los que estaban en el rondín. Bueno, el caso es que vas a Michoacán en una serie de charlas, presentaciones, cantacuentos, danza, música, talleres, tendido de libros, presencia de Librobús y jornadas en salas de lectura. ¿Cuántas decías? ¿Cientos de actividades? ¿Cuántas? 150 actividades en cinco días. Oye, pero además se van a meter a Patzingán, que es la puerta de entrada a Tierra Caliente, que está hoy muy caliente. ¿Sabes qué? Diseñamos este plan con mucho tiempo. Estamos trabajando en él, yo creo que desde noviembre, mucho tiempo, porque nosotros son dos meses, a diferencia de otras partes de la práctica estatal, que son más lentillos ellos. Este, y fue un trenzado. Maestros normalistas, vienen, sí, vamos, con este mensaje, regalamos libros, sí, regalamos libros. Librobús por delante de nosotros recorriendo comunidades chiquitas, en una gira de los cinco días. Un cierre espectacular en Morelia, con un tendido de libros al 70% de precio de libros de divulgación de la ciencia para las comunidades estudiantiles de Morelia. La presentación de la mejor biografía de Hidalgo, la de Castillo Ledón, se presenta en Michoacán, nuestro nuevo libro. Visitas a normales rurales y normales normales estatales, con el argumento de, si un maestro normalista no introduce placer para la lectura, se fregó, el país se fregó. Porque si ustedes no transmiten esto, la presión, y esto lo hemos discutido mucho con la dirección de las normales, la presión es, para el examen de mañana, lecto escritura, pedagogía, y yo digo, no espera. Si no introduces placer de leer, no creas lectores permanentes. Bueno, entonces vamos a las normales a crear clubes de lectura entre los normalistas. Pasamos por Apatzingán, donde va a haber hasta una manifestación de fomento a la lectura. Bueno, de hecho, Paco, déjame dar la ruta de la lectura. Primero, Morelia y Charán, jueves 20 de febrero. Apatzingán, viernes 21. Paracho, sábado 22. Y Morelia, 23 y 24 de febrero. Cinco días como locos. Sí. Por todo Michoacán. Bueno, toda esa franja del centro de Michoacán. Toda esa franja. La idea es, si hacemos operaciones de alto impacto con un número enorme de opciones, si creamos una pequeña librería, que no va a ser en Charán, va a ser en Paracho, la pequeña librería que vamos a fundar. Si reactivamos los tendidos de libros, ponemos libros a bajo precio, presentamos vientos del pueblo, etcétera, un impacto como este crea continuidades. Si logramos crear un centenar de clubes de lecturas en la zona, gracias. El mes siguiente les regalamos libros a estos clubes de lectura y al mes siguiente mandamos coordinadores para organizar el trabajo de los promotores gratuitos de lectura. Hay un montón de voluntariado en todo esto, afortunado, sobre todo en el magisterio. Voltea uno a Tamaulipas, a Michoacán, a ciertas partes de Jalisco, piensa uno en Sinaloa, otras partes de Sonora, y dices tú, pues eso es impenetrable. No, no lo es. Bueno, en Sonora acabamos de hacerlo. Visitamos cinco comunidades yaquis, regalando libros a los niños de las comunidades. ¿Entraron a la comunidad yaquis? Entramos a todas, es como mi casa ahí, y fuimos dando conferencias, regalando libros a los niños. Era la primera vez en algunas comunidades yaquis que un libro tenía un libro. Pero, Paco Inés Otrevodos, director del Fondo de Cultura Económica, con quien estamos platicando aquí en Los Periodistas esta tarde de lunes, no es lo mismo ir a Morelia, que finalmente es la capital del estado donde está la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, no es lo mismo ir ni siquiera a Cherán, donde hay autoridades que no están coludidas con el crimen organizado. Por supuesto, van a Patzingán, a Patzingán, que es un municipio, uno de los municipios con mucha violencia, pero hay lugares, Huetamo, Aguililla, lugares terribles en términos de violencia. Allá, ¿por qué no? Mira, diseñamos la ruta sobre la base del apoyo social. Entonces, hemos descubierto que hay ayuntamientos que jalan, universidades que jalan, comunidades organizadas que jalan, magisterio que jalan. El magisterio en lucha te crea un segmento que es profesores, jubilados, retirados, que fueron luchadores de toda la vida. Y les dices, compadre, regala seis horas a la semana para fomento a la lectura. Y te dicen que sí. Te dicen que sí. En Oaxaca, en un día, formamos 700 clubes de lectura con maestros, sobre todo mujeres. Son la gloria. Yo lloro cuando los veo. Nunca he besado y abrazado tantas maestras de más de 60 en mi vida, afortunadamente. Digo, de más de 60. No corro riesgos de ningún tipo. Espero. Son la sal. Sí, Paloma sabe. Ha estado conmigo varias veces. Son la sal de la tierra. Y entonces tienes que encontrar lo organizado. Y lo organizado no solo es estatal. Es cierto, Secretaría de Cultura nos apoyó muchísimo en este proyecto del Estado de Michoacán. Los muchachos de Alas y Raíces jalan con nosotros de Secretaría de Cultura del DF. Seguridad. Bueno, van algunos compañeros y nos abrieron rutas. Y nos dijeron, esta carretera sí, esta no, por aquí, por acá. Este, comunidades organizadas. Ayuntamientos locales. Trenzar esto y lanzar toda nuestra fuerza. Dije 150 actividades, pero probablemente sean más. Sí. Sí, sí. Hay presentaciones de libros de autores michoacanos que sus libros no habían salido de las bodegas del FON, de EDG, y los sacamos de las bodegas. Estaban en las bodegas, papá. Estaban en las bodegas. O sea, metidos ahí, arrumbados, polvientos. Sí, y los sacamos a 10 pesos. ¿Y los van a regalar? A 10 pesos. A ver, pero 10 pesos. Oye, ¿cuántos libros habrán ustedes ya distribuidos hasta hoy? ¿Tienes ese dato? En el año, debemos estar en los 4 millones, 2 de los nuevos, 2 de los viejos, 2 de los nuevos. Pero eso es mucho o es poco respecto al último año, por ejemplo. Es una burrada, es muchísimo, 4 millones de libros es este edificio. Es este edificio impreso, completo, hasta arriba. Sí, les quites el polvo y le dices a la calle, no lo hemos, bueno, me han pasado cosas loquísimas, me encontré 24 mil libros de las reformas priistas. 24 mil. ¿Qué haces con eso? Ah, lloré, lloré. No, no los puedo vender. No, esos tres son reglas. Ni cerramos librerías, ni destruimos libros, ni corremos trabajadores sindicalizados. Son reglas básicas. Entonces, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, pues vamos a ofrecerlos a super descuento. Los ofrecí un super descuento, no vendimos ni uno. A peso, y lo anuncié por televisión. Aquí está la reforma educativa, la reforma energética, autogranados, a peso, y no vendí ni uno. Ahora ya no, solo me queda la tercera opción, que es hacer los llamados paquetes de la ignominia y mandarlos a algún lado. Pero ya no sirven esos documentos. Ah, sí, son memoria. Bueno, son memoria. Entonces, por ejemplo, tienes universidades en el país. Ok, ok. Que les mandas un paquete con todos los textos a cada una, regalado, y ahí están como memoria. Pero son tesis. O sea, son documentos de consulta, así sea para hacer la crítica de esa manera de pensar y de ejercer el conocimiento. El riesgo de distribuir, de destruir un libro es, primero destruyes este, y luego ¿cuál? No, 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 no. Y es muy, muy, muy pesado ese rollo. Entonces, me sobraban libros de Fox y de Miguel de la Madrid. Eso es ni a peso, colega. ¿De Fox? Sí. ¿Cómo qué? Pues unas memorias ahí. ¿De memorias de Fox? Teto a saber, libros patito, que le encargaba a un escritor, y Miguel de la Madrid, y eso es ni a peso. Pero bueno, de todas maneras, la colección de la ignominia, regalado a todas las universidades del país. Claro, claro, para distribuirlos. Mira, ¿qué tengo aquí? Me acaba de llegar. Ah, es una... Ah, es una maravilla. Cuéntame, porque lo voy a empezar. Lo presumo. Francisco J. Mújica, el presidente que no tuvimos, es de una historiadora, Ana Rivera Carbó. Y, pues, lo acaba de editar, lo vuelo por la tinta. Tengo esa manía, mi padre era impresor, Paco. Entonces, tengo esa manía. Ahí está la portada. Vean nada más que maravilla. Regala, dinos de qué va. Es un libro bien interesante. En un determinado momento en este país, después del cardenismo, era, ¿qué sigue? Y la duda es, Cárdenas va a presionar para que la sucesión presidencial se vaya a la izquierda o va a seguir la teoría del columpio y ablandarla. Y entonces el debate es, ¿quién debió haber sido presidente y por qué no Mújica? Y el libro cuenta quién es Mújica. Mújica es un personaje bien interesante. Muy interesante. Nacido de las filas de magonismo original, combatiente, distribuidor de tierras en el norte, y luego las experiencias de las Islas Marías. Un tipo bien interesante. Ve antes a Lázaro Cárdenas, lo ve antes que el mismo padre, porque resulta que Lázaro nace un día del trabajo. Y quien va a verlo es Mújica. Mújica. ¿A quién? Pues a Lázaro Cárdenas. No, perdóname. A Cortevo Cárdenas. Que nace un primero de mayo y le dice, el general le dice, váyase usted, vaya a conocer a mí. Cuando teníamos el libro listo, le propuse a Andrés Manuel que lo fuéramos a discutir en público, porque no estamos de acuerdo. Yo soy de los que dicen que debió haber sido Mújica. Y Andrés dice, hay que valorar el conjunto de las circunstancias, guerra mundial, presión tremenda por fuera, el ejército no controlado, la necesidad de las conquistas logradas, amarrarlas y ojo no nos vaya. Entonces, tuvimos una... y dije, vamos, un debate público. Y dijo, vamos. Pero el día en que tocaba presentarlo en el Zócalo, Andrés no podía, porque estaba en gira. Y se la debemos al público ese debate sobre... A partir de que comienza a circular este libro, creo que podría darse... En Palacio de Minería, no sé si está agendada la presentación del libro. No, ya tuvo su ronda de presentaciones. Lo debemos, pero algún día lo cumplimos, ¿eh? Nosotros somos necios. Y Andrés también, o sea, que no hay problema. Él cree que lo mejor fue la decisión que tomó el general Lázaro Cárdenas. Dejemos que él exprese sus razones en el debate para no poner palabras mías en la boca de él. Porque esto también llevaría a otra idea muy contemporánea. De la asociación 2024. Claro. Porque si ya se movió... Hacha, quédense quietos. Yo solo dije... Quédense quietos, compañeros periodistas. Yo solo dije... No, yo solo dije que hay un debate prometido y que lo daremos. Andrés cumple. Estas cosas. Porque para el 2024 va a plantearse la misma. Pues si se va... Por la izquierda o la continuidad de los éxitos. O bueno, o el péndulo. El péndulo es así. Pues yo veo muy... El peor problema del péndulo es el motor que lo mueve. Yo veo muy a Vilacamacho a Ebrard, ¿no? Sale, ya entran ustedes al debate. Quieren que los invitemos al debate. Va a estar divertido. Pues sí, divertido. Sí, porque además es un debate de hechos por primera vez. No es especulativo. Es contar la historia. Y Ana lo quiso perfectamente. Es decir, así está. Ana también es de la teoría de... Cárdenas no tenía salida por la izquierda radical. Que era Mújica. Estaba demasiado cerrado, demasiado enrarecido el ambiente como para proponer una candidatura. Y tú dices, habría sido otro país, quizá. De eso definitivamente. Hubiera sido otro país. Otro país. Imagínate dos cardenismos, uno seguido del otro. Sí, sí, sí. ¡Guau! ¿Quién sabe? Pues sí. Doce años de cardenismo serían. ¿Y cómo, cómo, hoy cómo ves las cosas? Hay, después de que platicamos en noviembre, han pasado algunos meses, hay muchas, hay muchas críticas, unas críticas severas al gobierno, particularmente a López Obrador. En el caso más reciente de la coyuntura, los asesinatos, los feminicidios, y una crítica a que Andrés Manuel López Obrador es poco empático o nulamente empático ante una tragedia como esta, inclusive como lo que hoy ha sido producto de críticas, desde el punto de vista de decir, no me pinten la puerta. Si uno ve la declaración aislada, puede ser la primera expresión, ¿qué clase de tipo es este? Pero no la aislemos, ¿no? Exacto. A ver, en principio, lo que hoy encontramos en México, y lo digo como experiencia propia, heredamos un país, no sólo muy corrompido, sino con un aparato del Estado que es ineficiente de adeberas, lento, burocrático, entorpecedor, lleno de reglamentos, lleno de tropezones, con una estructura. Y luego, no era nada fácil, las transformaciones tienen un ritmo, y ese ritmo viene del pasado. Entonces, esperar que se resuelvan cosas que tienen raíces profundas. Lo estoy discutiendo con un grupo de compañeros diciendo, ¿dónde hay que incidir de manera brutal, hay que incidir culturalmente? La televisión debería estar ridiculizando al machismo. Debe haber películas, series, diciendo, mira, ese cuate es macho, no entiende que el mundo está dividido en dos. Mira, golpeando el machismo en la raíz adolescente, ¿sí? Que es el sustento de lo que luego sucede. Y por otro lado, la propuesta, la reacción, la defensa femenina me parece importantísima. Hay que crear presión, aquí estamos, tenemos esto enfrente. Vivo además muy encerrado en el mundo del libro. Esta operación Michoacán es una de las 20 que tenemos en marcha. Estamos en Chicoloapa, con 100 actividades al mes. En las escuelas más pobres de la Ciudad de México y de la zona conurbada. Empezamos un plan Veracruz más ambicioso todavía que el plan Michoacán. Nos vamos a Tamaulipas. Vamos a entrar primero en el triángulo, Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros. Y luego bajamos a las normales que nos faltan del estado de Tamaulipas. Vamos a estar de nuevo en Oaxaca, corriendo hacia el sur, ahora no, y subiendo por Matías Romero. Vamos a hacer una o dos operaciones de regalo de libros a comunidades en Guerrero, en las cercanías de Tíxtla. Estamos metidos como en 40 operaciones en el primer trimestre. Entonces vivo con orejeras. Lo que quieres decir es, hay que tener paciencia. Y sobre todo hay que hacer y no decir, o decir lo que haces y hacer lo que dices. A mí me parece que la gran coherencia llevarista es que Chen nunca dijo lo que iba a hacer, hizo lo que iba a decir. Híjole. ¿Ves bien? ¿Ves que el país marcha bien? No, de repente noto cosas muy positivas, pero te digo que es una percepción. El otro día conversando con Andrés, yo le decía, ¿estaré loco o estoy viendo que hay más pobres comprando libros? Me dice, ¿dónde los sacas? Me dice. Le digo, pues de la pura percepción. La percepción es, estoy yendo prácticamente tres, cuatro veces por semana a tianguis de barrio, a zonas, y estoy viendo más pobres comprando libros, colega. O sea, más poder adquisitivo en la parte de abajo, yo, eso lo dice él, digo, pues el INE. Claro que hay una, está cayendo. El dinero que está cayendo tiene un rebote muy positivo en el mundo del libro. Eso lo estoy viendo. Que si está siendo más chiquita, genera desempleo también, Paco. Sí, pero entonces me hago esa pregunta y él me responde diciendo, en muchas comunidades están matando dos vacas a la semana. Antes mataban una. Están comiendo más carne. Y me quedé con esas dos frases, la mía y la de él, y me fui. Y entonces me subo con los compañeros de la coordinación del transporte del fondo y me dicen, hay más venta de rosca de reyes que el año pasado. Y entonces dice, perdón, estamos recorriendo colonias de clase media. Me dice, no, vengo de Tláhuac. Hay güey. Y le digo, ¿qué viste? Más compras de ventas, etc. Y empezamos a explorar. ¿Cómo exploras? Preguntando por abajo. Es el dueño de ese taller de reparación de bicicletas. Ahora tiene anexo un taller de reparación de moto y creo tres empleos. ¿No? O sea, creo, creo, y no tengo elementos. Si hay que ver la primera encuesta que tendremos importante en marzo del INEGI, creo que el derrame hacia abajo está generando reactivación económica. Si eso es así, Andrés tuvo razón y va a tener éxito. Y hecha, creo. A lo que sirven las locuras de un escritor metido activista cultural al 100% y con un aparatote empujando. Pero pues ahí las tienen. ¿Y cómo ves a tu partido? ¿Cuál partido? Pues a tu partido, Morena, por lo más contada. Este canijo. A ver, pues sí. Este canijo. ¿Qué he hecho yo? A ver, ¿cómo lo veo? O lo mejoramos o se vuelve un títere electoralista con el peligro que la actual dirección, que la actual dirección esté repartiendo candidaturas a los sapos. Pues sí. Ese es mi diagnóstico. O la nueva dirección que se creó toma el mando y genera democracia en la producción de las nuevas candidaturas del intermedio o el aparato actual de Yacol se reparte, se hace una lista, sapos, pónganse la cola y chucu, 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 chucu. Pues parece, ¿y quiere ser candidata presidencial a partir de esas candidaturas? Permítame sonrirme. De plano. Eso lo sabes tú. No, porque digo... ¿Quiere o no ser candidata presidencial? No sé, pregúntenle. No, pues ya. Ustedes son periodistas, vayan, pregúntenle a mí. ¿Pero tú eres militante de Morena? Bueno, yo digo, si por mí, si por mí, con mi voto, no. Muy bien. Pero si la dejan, digo, para como está todo el desastre ahí, ya se ha dicho, pues ya está fuera y no, no está fuera, ya está fuera y no está fuera. Y ya tiene con ese partido haciendo lo que está haciendo. Está desde el 2015. Desde el 2015. ¿Ustedes son del departamento de quejas de Yecol? No. Si quieren yo me sumo, no tengo problemas en ir al departamento de quejas contra Yecol. Es que lo vemos desde lejos y... Y lo vemos desde lejos, desde cerca y desde los lados. La suspensión del dinero para la formación fue un crimen. El presidente necesita ese partido. Bueno, resulta que hace un año y medio, antes de entrar al fondo, estábamos preparando las colecciones de millares de libros con el dinero que tenía Morena, etiquetado por el INE, para toda la militancia y el proyecto se paró a cero. Porque había prioridades desde el punto de vista de Yecol, como rentar un local en no sé dónde. ¿Saben qué? Caminos de... Hay otros temas más divertidos. No, no, bueno. Es tu partido, o salvo que ya estés pensando en brincarte al que está haciendo Pedro Aces, el ex senador suplente de Germán Martínez, anda siendo su propio partido, en la resurrección de Morena. Me ven con cara de brincarme para la derecha, que si me brinco me brinco para la izquierda. Ahora, mira, ya siendo, al final es un funcionario público importante y amigo del presidente. Y el presidente lleva más de un año con un partido que es un lastre, es un ancla, en lugar de estar acompañándolo en todos los gobiernos del mundo, el partido, bueno, en muchas democracias al menos, el partido que lleva al poder siempre está acompañado. Empuja. No, no, no. ¿Y pero qué dijo Andrés? Andrés dijo, no me meto. Resuélvanlo ustedes. ¿Es correcto? Es correcto en un sentido, cuando llegó el memorándum que hacía que muchos funcionarios públicos no pudiéramos intervenir en vida partidaria, era correcto, era, no puedes usar el aparato del funcionario para hacer política partidaria, para llevar grupos, votantes, corrientes, está bien. Conversándolo con él, lo que también quedaba claro es que eso no elimina nuestra capacidad de opinión y nuestra visión. Entonces, esa parte es correcta, la otra... Porque se va, mira, este, pues ese partido se va a podrir. ¿Quieren ustedes? Así en manos de yeño. ¿Por qué no hacemos un club de recomendaciones, Andrés? Yo me sumo también al club de recomendaciones, Andrés. Sus militantes. Ah, sí, todos somos mexicanos. Sí, sí. ¿Verdad que sí, que todos somos mexicanos, hay que hacer un club de deberías esto, deberías lo otro. Ya está organizando, Paco. Primero que el ciudadano presidente se se dene. Cuidado que sigue está organizando aquí el staff en este... Tiene una enorme virtud, Andrés, que es, habíamos tenido presidentes, ciegos, mudos y sordos. Mudos porque cuando hablaban decían puras pendejadas. Ciegos porque no veían nada, vivían en coches tintados, son aviones presidenciales, no nos veían a los mexicanos. Y sordos porque no veían un carajo. ¿Sí? Bueno, no tenemos un presidente que oye todo lo que le avientan, todas las semanas, todos los días. Y yo creo que es una virtud. ¿Qué capacidad de reacción tiene Andrés y el aparato del Estado? Bueno, él lo dijo, no tengo que inventar yo nada. De veras era un elefante reumático. Paco, no tiene idea, no tiene idea lo difícil que fue el primer mes de vida y el segundo y el tercero, saltear trabas burocráticas. ¿Me decían? Decía un secretario de Estado, cuyo nombre no voy a mencionar, Paco, ¿cómo le haces? Digo, primero hago, luego mi jurídico ya se reunirá con tu jurídico cuando quiera, pero primero lo hacemos. Y me decía, porque para pedir 28, un mazo de lápices, tuve que hacer ocho memorándum. No era broma, es serio. Para mover fondos de un lado hacia otro, para poner prioridades, para vencer la resistencia de un aparato que en el nivel 3, pues estaba maleado de a madre. Maleado en términos de flojera, apatía, desinterés. O sea, cuando llegas a una oficina gubernamental y dices, buenas tardes, hay una voz cavernosa que te dice desde atrás, no. Dices, no, qué güey, todavía no dije que vine. Bueno, así es el aparato del Estado mexicano. Bueno, Paco, pues ni modo, qué barbaridad. ¿Quién te manda a andar metido ahora ahí? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Yo que era feliz escribiendo. ¿Quién te trae ahí? Vámonos. Vámonos. Vamos a ir a un corte. Paco, Paco, gracias. Siempre un gran honor tenerte aquí. Un placer. Y que te vaya extraordinariamente bien en Michoacán, porque a los michoacanos les va a ir muy bien. 20 al 24 de febrero, acuérdense, ahí está, un montón de actividades, muchas cosas, un súper carrusel de lectura. Vayan a conocer a Paco, que no lo conozca, aunque a Paco todo mundo lo conoce muy bien. Ahí está, estamos viendo el cartel, descuentos, talleres, música, cuentacuentos, todo. Ahí están los carteles. Vayan. Y en paralelo estaremos en minería, que empieza al mismo día. Nos vamos a Michoacán el día en que empieza minería con cuatro grandes presentaciones. Eso para los que estamos en la capital, en el Valle de México, acuérdense, porque el fondo siempre tiene una gran presencia y Paco siempre se saca las superofertas ahí de libros. Vámonos. Compre libros y pídanle a Paco que le regale otros como a mí, que ya tengo aquí para mi fin de semana. Gracias, gracias Paco. No sabes lo que acabas de hacer.